Con banderazo dan arranque a la nueva rehabilitación de vialidad en la calle Quinta Colonia Juárez. Estuvo presente el alcalde de la ciudad Darío Benítez, acompañado por la directora de Bienestar Municipal Sandra Ramos, así también la síndico procurador María Teresa Méndez. La directora Sandra Ramos informó la inversión de esta obra que inicia. Estoy contentos en esta calle Quinta, donde la inversión es de 4.181.529 y por eso estamos aquí. Va a ser una rehabilitación por secciones, ustedes lo van a ver, y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes puedan transitar. Por otro lado, la alcalde Darío Benítez informa el trabajo que ha sido posible en este tiempo. Empezamos a cambiar la historia y hoy, gracias a eso, estamos pudiendo reinvertirle a la ciudad. Gracias a eso, pudimos empezar a comprarle a los bomberos de Tecate, dos unidades de bomberos. Pudimos rehabilitar sus camiones. Gracias a eso, ya van cuatro camiones de basura comprados. Gracias a eso, estamos invirtiéndole a las calles. Gracias a eso, van más de siete, ocho patrullas, perdón, que hemos comprado con recurso propio. Gracias a eso, se está haciendo obra pública. Gracias a eso, estamos empezando a cambiar la historia de la ciudad y no nos vamos a detener. Pero quiero que se entienda una cosa, para seguir cambiando la historia necesitamos la fuerza de los ciudadanos libres y valientes de Tecate, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Esta historia la escriben ustedes, porque esta silla es prestada y que no se les olvide. Informando para Cine y Retelevisión, Lilia Velásquez.